¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Hoy les traigo una aplicación que es un reproductor de música para Android estilo retro, estilo vintage. Es una aplicación muy buena que está en su versión completa. No tiene anuncios molestos. Bueno, se las voy a mostrar. Es un reproductor mp3 muy bueno. Aquí lo tenemos. Bueno, este reproductor voy a poner a reproducir una canción que es una canción que yo creé hace tiempo en FL Studio. Bueno, aquí en el lado izquierdo tenemos los medidores de decibeles. Aquí al tocarlo nos da la opción de cargar otro diferente. Cuenta con una gran variedad. Y si reaccionan al volumen que tú tienes en el reproductor. Si le subes mucho el volumen, los picos sobrepasan y se ponen en rojo. Igual si le bajas también. Bueno, aquí en el engranaje que está en la parte inferior del lado izquierdo tenemos más opciones. Tenemos, por ejemplo, en settings podemos cambiar el tema. ¿Sí? Son cuatro temas que vienen incluidos. Yo en lo personal prefiero el que tenía al principio. Que dice carbón y neón. ¿Sí? Bueno, aquí también en cassettes. Tenemos una gran variedad. Desbloqueados todos. ¿Sí? Acá algo, un estilo así medio retro, ¿no? Medio 85. Ahí dice ahí año 1985. Algunas canciones cuando las descargas traen el nombre y traen el tema del álbum. Y aquí te va a aparecer en donde dice desconocido. Ahí va a aparecer el título. Bueno, aquí tenemos pues para el botón en círculo que está para que se repita la canción. Y aquí en esta flecha de aquí, que es una flecha doble entrelazada, es para que se repita, se reproduzcan de manera aleatoria, alternada. Del lado, aquí en el engranaje de nuevo, tenemos los volúmenes. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la parte superior derecha, tenemos el Bass Boost. ¿Sí? Que es para darle un poquito más de énfasis al bajeo. Esto se escucha más, se aprecia más cuando tienes audífonos conectados. Bueno, en la parte inferior izquierda, tenemos el símbolo de más 3 decibeles. Viene siendo como un booster, para darle un poquito más de volumen. ¿Sí? Bueno, en el lado derecho, en la parte superior de arriba, tenemos el ecualizador. Aquí lo podemos encender. Y ya podemos entrar a los presets que vienen predeterminados. ¿Sí? Aquí tiene varios presets. Yo el ecualizador normalmente lo pongo manualmente, no utilizo los presets que vienen aquí predeterminados. También te da la opción. Puedes modificar. Bueno, por el momento lo voy a desactivar. Y pues, de momento, pues sería lo más importante. Tiene más opciones aquí en las configuraciones, ¿verdad? Pero yo la verdad no le muevo mucho. Lo dejo por defecto como viene. Y pues, para cerrar el reproductor y cancelar ya la grabación, pues únicamente le das pausa acá en donde están las notificaciones principales. Y se desactiva. Y bueno amigos, pues este es el reproductor que les quería mostrar. Les voy a dejar el link para que se lo descarguen de manera directa, sin publicidad ni nada. Y espero que les guste. Nos vemos en el siguiente video amigos. Saludos y que estén bien. Hasta pronto. ¡Gracias!